¡Hola sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Pretty Pat, para los que no me conocen y si es la primera vez que visitas este canal, pues yo soy Pretty Pat y el día de hoy te traigo el super unboxing de la campaña número 13 y te voy a enseñar lo que compré y los mejores productos de Oriflame así que quédate al final de este vídeo Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir la cajita, así que bueno, ya la abrí con estas tijeritas y miren, el sello trae esta notita que dice que en esta campaña nada más, todo es gratis para las nuevas personas que estén entrando en esta campaña, el envío es gratis, la cajita de bienvenida es gratis, que son como muestritas una crema de árnica y la membresía es totalmente gratis y el envío durante sus cuatro primeros catálogos gratis aparte les va a llegar el Conecta y Gana y bueno, si no sabes o quieres saber más vete al vídeo de los imperdibles de la campaña 13 que subí la semana pasada y vas a ver todo, absolutamente todo de esta super promoción Mira, para empezar ya sabes, trae un buen de plástico yo te sugiero que cuando te llegue esta cajita no tires este papel porque realmente te sirve para muchas cosas cuando fríes algo en la cocina, para envolver regalos, para envolver cositas, para envolver vajilla que tengas ahí que no quieras que se maltrate, etc. Bueno, vamos a empezar por el Conecta y Gana tú sabes que el Conecta y Gana es como lo que te manda Oriflame por siempre ser activa y por siempre hacer tus 100 puntos entonces en esta ocasión, miren, es esto, que hermoso, vean que bonito está es este, el Conecta y Gana y además viene con este empaque para que tú lo puedas regalar me encantó, este que padre, entonces no lo voy a abrir porque la verdad sirve muy bien para regalo y pues dice aquí que contiene una crema de noche, una mascarilla ah, esta es la mascarilla que les enseñé en el video de los imperdibles de la campaña número 12 que es un tarrito así azul, que esta mascarilla te sirve para que trabaje en cuestión de tu colágeno, tu elastina y todo eso durante la noche mientras tú estás dormida o dormido, te la pones, porque también lo pueden usar los hombres aunque hay sistema de Novage para los hombres, pero esta también es muy buena es una mascarilla que trabaja como crema, pero trabaja toda la noche viene también este desmaquillante que es así como para todo el rostro o para los ojos pero es para piel sensible, entonces lo puedes ocupar nada más para esta parte porque no te sirve para quitarle la máscara para pestañas con traba, pues no te sirve y viene también una crema que tiene protección solar, que es una pantalla solar o sea, todo esto nos lo cobraron a solo 129 pesos si tú lo quieres para regalo, fácil lo puedes vender en unos 600 pesos se vende súper bien, le gana súper bien o lo puedes guardar para un buen regalo en esta futura navidad sabrosulita bueno, en esta bolsita hay mi sistema de Novage para mí porque ya se me acabó y en la compra del sistema de Novage, que es este miren qué padre te regalaban esta bolsita que es justamente para que lo guardes entonces oh my god está padrísima esta bolsita o sea, puedes guardar aquí todo tu sistema y pues yo les voy a platicar que mientras ustedes vean este video yo voy a estar de viaje sabrosulitas entonces miren qué padre me voy a llevar este de viaje y me voy a llevar todo mi sistema anti-edad ahora les voy a confesar algo pues a mí me gusta probar ya todos los sistemas de Novage ya he probado casi todos, pero es que te duran un buen te duran como 4 meses, 5 meses entonces nada más he probado 3 me faltan 2 este es para pieles maduras el color morado significa que es para pieles maduras pero pues yo lo quiero probar no creo que me pase nada y además pues yo siento que me va a ayudar mucho en cuestión de las arrugas como soy muy blanca tengo muchas arrugas miren miren y aparte la piel se me ha resecado mucho y bueno pues tengo piel muy delicada así que miren cómo viene el sistema de Novage viene con este librito que te va a decir qué es lo que contiene cómo lo uses y hasta te dice qué porciones usar y todo eso miren te explica bien 30% más firme elasticidad en 12 semanas bueno no de arrugas miren está bien padre el librito viene este que es el limpiador viene la crema de noche la crema de día el suero y viene este que es el no este es el suero y esta es la crema de ojos y entonces la vas a guardar en tu super bolsita miren qué padre a mí me encanta el diseño de cada cosa porque es muy pues es como muy fino o sea yo no de verdad miren qué padrísimo como este sistema para que la apachurres y salga la cantidad perfecta vamos a ver aquí metes este luego este es 2 en 1 porque te limpia y te tonifica entonces nada más tienes que apachurrarle igual y tienes seguro para la izquierda se cierra y para la derecha se abre y ya con este te vas a poder lavar tu carita súper bien entonces también lo metemos aquí lo primero que tienes que hacer es que primero te lavas tu cara después te pones la cremita de ojo con este dedo ya les he dicho muchas veces con el anular que es el que tiene menos fuerza después te vas a poner tu suero miren qué padre está padrísimo esto es vidrio no crean que aparte es vidrio pero es vidrio reutilizable así que no crean que estamos dañando el medio ambiente y pues no sé todavía que huele hasta que lo use pero bueno vamos a meterlo en su estuchito vamos a abrir la crema de día que tiene protección solar de 15 miren qué hermoso tarrito ay qué padre más de noche y pues ya tenemos todo nuestro novash para irnos de viaje cerramos nuestra bolsita oh my god tarán qué bellizas sabrosuritas y te están regalando esta bolsita me encantó me encantó me encantó me encantó me encantó y ya voy a tener siempre mis productos aquí para cuando vaya de viaje o incluso los puedes tener en tu casa y así no te ocupan mucho espacio bueno otra cosa que viene en la cajita es el omega 3 pero para niños este me lo encargó mi cuñada para mi sobrinita mi sobrinita tiene 5 años pero lo pueden usar desde niños que tengan 3 años y pues aquí viene bien cómo se lo tienes que dar trae el instructivo pegado pero a la hora de que tú lo separas ahí viene toda la información entonces esto pues no es nada más que omega 3 es un suplemento alimenticio dice aquí aceite de pescado de alta calidad con contenido natural de omega 3 y bueno esto les va a ayudar muchísimo para que los niños estén bien nutridos pero sobre todo también les va a ayudar mucho porque si tu hijo es muy activo o tiene hiperactividad o tiene algún tipo de trastorno del sueño o de la energía de verdad dales omega 3 el omega 3 trabaja directamente en el cerebro les ayuda mucho a vitaminarlos tiene vitamina E van a comer mejor y van a absorber mejor las vitaminas de cada comida que tú le des así que este te lo recomiendo mucho no está caro porque te va a durar todo un mes y pues vale la pena para los chiquitos de la casa bueno y también me pedí este que es el spray tratamiento capilar multi beneficios yo les hice un video de como de tips para que te crezca super el cabello y como ustedes verán me hice unos pequeños rayitos y pues me lo corté para quitar un poco lo maltratado pero mi cabello es super delgado entonces cada que me hago algo que es muy seguido entonces se me maltrata mucho así que me pedí este porque es buenísimo cuando te lo acabas ves notoriamente los resultados y pues este solamente se pone de largos a puntas y es como una crema realmente es una crema pero cuando tú la pones con spray pues sale así como más ligera pero es crema mira en lugar de que te compres cualquier crema de cabello te compras esta huele rico y además pues te va a nutrir es multi beneficios porque tiene 22 beneficios en un solo producto te va a ayudar a condicionar a reparar las puntas abiertas a quitar el frizz a hidratar aquí le les aquí le les sabrosurita y la verdad es que yo te lo recomiendo mucho y está super económico te cuesta solamente como 99 pesos y menos tu descuento está super bueno sabrosuritas y como siempre les he comentado mi hijo usa todo ese tratamiento de Pure Skin y pues ahorita ya se le había acabado este que es el gel exfoliante y esta que es la crema matificante estas dos son buenísimas porque esta te va a ayudar a neutralizar toda la grasa de tu piel y a evitar que te salgan espinillas y barros y esta es la crema que te vas a poner para que tú puedas estar pues al mismo tiempo hidratado o hidratada pero sin que te esté segregando grasa sin que estés brilloso y además y que estés produciendo más espinillas usa este junto con el árbol de té y de verdad vas a ver cambios super importantes en tu piel y además sin gastar mucho dinero no te imaginas lo económicos que salen estos dos productos de verdad son tan económicos que no me cabe en la cabeza como es que son tan efectivos porque realmente son super naturales y huelen super rico me encanta esto y cuando te llegas a salir un barrito aunque tú seas de piel seca como yo ponte este así en el barrito y esta y te vas a ver que al otro día ya no tienes nada de verdad bueno y también me pedí mis vitaminas estas vitaminas van enfocadas a todo lo que es el cabello las mujeres embarazadas por ejemplo simplemente checa lo que viene atrás y vas a ver que las vas a poder tomar sin ningún problema te van a ayudar a que te crezca el cabello a tus huesos a la queratina que tienes en todo el cuerpo al colágeno que tienes en las rodillas en los huesos estas son muy buenas y yo las cambio porque a veces tomo las de wellness pack y ahora quiero tomar estas que siempre que las tomo me crece el cabello así que me las pedí para que me crezca el cabello tienen fíjense aquí dice que tiene extracto de manzana vitamina C hierro selenio zinc calcio magnesio en fin son muy buenas y no te cuestan caras ahorita también vienen a un buen precio en el catálogo son dos comprimidos al día una lo puedes tomar una en el desayuno y una en la cena o una en el desayuno y una en la comida y mira vienen 42 o sea que te van a servir para todo lo que dura el catálogo de verdad pruébalas y vas a ver cambios notorios en tu piel y en tu cabello y bueno vamos a ver que más tengo en esta bolsita siempre te ponen lo más chiquito en una bolsita separada para que tengas cuidado venían dos rimel de estos que son mis favoritos pueden ver como se usa yo se los enseñe en el video de los imperdibles de esta campaña y vean están empacadísimos y vienen dos por solo 150 para nosotras es una ganga porque cada uno de estos debería de costar 150 es una maravilla pedí una ampolleta para la resecada de mi cabello y me mandaron otra yo creo que me la regalaron esta ampolleta está buenísima porque es de coco para utilizarla estas ampolletas que son buenísimas lo único que tienes que hacer es poner una taza de agua a calentar en el microondas y ya que está súper caliente el agua vas a dejar la ampolleta un minuto ahí adentro métete la taza al baño y ya cuando te vas a limpiar el cabello a enjuagar el cabello ponte la ampolleta en largos y puntas y date un masaje déjate tres minutos este tratamiento en tu cabello mientras te tallas o a ver qué haces y después vas a ver cómo funciona y cómo te reestructura tu cabello muy pero muy rápido y muy bien así que también me las pedí para recuperar mi cabello con estas muestritas aunque una viene casi vacía pues puede pasar alguna de estas cosas no quieras que todo salga perfecto sabrosurita esta tiene bien poquito y esta tiene un buen mira y luego acá me pidió mi suegra la brocha para colocarte el maquillaje dice brocha con punta cónica ideal para aplicar la cantidad perfecta de maquillaje y dar un acabado implacable que la puedes usar toda la semana y después la lavas con el lavador de brochas y la verdad es que queda súper bien y viene a un súper precio ¿qué más pedís sabrosuitas? bueno miren pedí estos estas brochitas las pedí porque ahí decía en el catálogo la verdad es que nunca las había visto y yo las pedí porque dicen que cuando te estás pintando las uñas dice juego de dos pinceles para decorar y remover el esmalte de las uñas y luego ya ves que siempre te pintas las uñas y te queda así como como feo entonces puedes agarrar y con esto ya nada más te quitas lo que te haya sobrado aquí o si te manchaste y mira y con este pincelito puedes hacer como como pequeñas figuritas o florecitas o no sé qué y me encantaron porque miren vienen de metal bueno yo creo que son de plástico pero vienen así como simulando el metal y pues las dos por 70 pesos me parecieron súper bien y me encantaron y luego salió una mascarilla padrísima facial revitalizante esta mascarilla tiene extracto de naranja y avena esta es para todo tipo de piel sabrosurita ve nada más la marca digo la envoltura apoya la barrera de la piel y humecta y remueva y revitaliza cosméticamente toda la piel ya la puedes aplicar en la mañana o en la noche pero esta al momento de sacarla o sea en automático ya es la mascarilla te la vas a poner como estas que se están usando que es una telita que te pones aquí en tu cara te la dejas ahí unos 20-30 minutos y cuando te la quitas vas a sentir súper suavecito y súper rico y la verdad viene a un súper precio te va a sobrar producto lo que yo hago es que lo guardo en el refri y después de unos 3 días me lo vuelvo a poner además yo tengo otras telitas que vienen sin nada entonces cuando me sobra producto meto esa telita que también se hace una mascarilla y les voy a enseñar después como se pone por el instagram así que por favor dígame en instagram para que veas como me la aplico y como puedo conservar el producto que les sobra ok bueno sabrosuritas y pedí este maquillaje multi beneficios que tiene 7 beneficios en un solo producto pero la verdad es que este es como para pieles más maduras de 40 años en adelante me encanta dice que tiene una cobertura súper buena miren que bonito huele rico huele a cremita y tiene su aplicador aquí súper padre se abre por acá sabrosurita mira y ya de aquí le echas así la cantidad perfecta no le vayas a abrir como yo y la cajetes y bueno pues ya este me embarré todo acá pero lo voy a probar acá y pues yo tengo muchas pecas sabrosurita ya viste pero si me lo pongo ay se siente saben que se siente súper humectante súper rico bueno sabrosurita y viene este perfume también que es el Eclat que viene a un súper precio en este catálogo si lo pedías en esta semana así que yo lo pedí pero es para mi suegra así que no se los voy a enseñar pero yo lo tengo y huele muy rico de 8 hoy me lo puse y huele súper rico más pedí bueno viene esta cremita que es la nueva crema para las manos hidratante con aceite de árnica y esta me encantó porque la pedí aunque ya tengo muchas cremitas para las manos esta realmente huele a manzanilla como no tienen una idea y se los voy a mostrar vean que el color es amarillito huele súper rico a ver o sea huele a manzanilla literal pero no crean que huele poquito a manzanilla o sea huele cañón a manzanilla o sea huele cañoncísimo imagínate que estás oliendo un té de manzanilla aquí en tu mano neta así cañón ay huele bien rico y si te sientes así como rico y sabes que sientes también muy fresco ha de ser por la árnica sientes como ardorcito y bueno sabrosuritas pues ya al final vienen los catálogos pero estos no se los voy a enseñar ni les voy a enseñar lo nuevo que viene para que no se vayan a perder el próximo video de los imperdibles en el catálogo número 14 espero que les haya encantado este video sabrosuritas que vayan aprendido más de los productos que vean que todo es súper de calidad y súper rico y súper padre aquí en Oriflame pero sobre todo que sepan que este pedido así como lo ven me llegó gratis ¿por qué gratis? porque Oriflame nos paga por cada persona que invita así como ustedes saben yo no vendo Oriflame yo solo invito a las personas a que se integren conmigo en Oriflame a que estén en mi red a que juntas sigan creciendo a que hagan su propio negocio y a que Oriflame les pague dinero y con lo que nos paga Oriflame pues tú pagas tu pedido así que todo esto pues prácticamente es gratis así que espero que les haya gustado mucho este video sabrosurita no dejen de pedir siempre sus vitaminas y su malteada como yo siempre me la pido ahorita no pedí malteada porque yo tengo y pues cuídense mucho que Dios las bendiga y pues nos vamos a estar viendo sabrosuritas en estas super vacaciones en las que les voy a transmitir desde allá conéctense al Instagram para que estén viendo mis historias para que vean las fotos y les voy a preparar muchos videos de donde voy a estar así que sorpresa donde voy a ir y pues estas vacaciones me hacen muy feliz sabrosuritas y voy a ver si puedo ir allá donde voy a estar al Oriflame de allá voy a hacer todo lo posible por buscar alguna sede de Oriflame allá y quiero ver si es lo mismo como es etc espero poderles dar muchas sorpresas a ustedes en estos largos días que estaré por allá pero les tengo preparados sus videitos aquí guardados para que ustedes los sigan viendo y pues no se les olvide seguirme por ahí por Instagram para que vayan viendo que estaré haciendo por ese lugar y que les parece si van escribiendo aquí en los comentarios a donde creen que me voy a ir de vacaciones y la que le atine le voy a mandar una sorpresita directamente hasta su casa cuídense mucho sabrosuritas las quiero mucho que Dios me los bendiga los amo bye adiós que Dios los bendiga nos vemos hasta la próxima bye besitos bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.